Son pretextos Que me vieron el domingo Después que dejé tu casa borracho y metiendo líos Pues que ahora uno no puede discutir con los amigos Y tomarse alguna que otra igual que cualquier vecino Eso de que estuve preso en Santana es chismerío Si alguna vez me llevaron fue incalidad del testigo No es cierto que abandoné una mujer con dos hijos Me divorcié legalmente y el divorcio no es delito Nunca fui contrabandista Cuando tuve un bolichito solo compraba la niña Yerba, azúcar, caña y vino Tampoco soy calavera como dicen que te han dicho No veo que sea jugar, hacerse una punta al bicho Y es mentira que me ven en pensiones tiro a tiro Pues hace cerca de un mes que en una pensión no piso Yo te juro que es verdad todo esto que te escribo Y si tu no lo acreditas te pongo a Dios por testigo Si de mi ya estas cansado Decilo que me resigno Y no procures pretextos A fin de quebrar conmigo A fin de quebrar conmigo A fin de quebrar conmigo Un saludo